Somos parte de una gestión que muestra acciones, hechos y obras todos los días. La que construyó con recursos propios el salón de usos múltiples de la vecinal Estanislao López. Somos parte de la misma gestión que hizo estas obras y muchas, muchas acciones más. Junto a Juanjo Plasenzotti queremos seguir construyendo futuro con la fuerza de los hechos. El 14 de noviembre marcá la lista 02, primera y arriba en la boleta.